En este momento tenemos cinco artistas, hay una muestra individual que es de Paula Asenbiller, que es una fotógrafa, ella es una de las primeras muestras que está haciendo, está muy contenta, es muy bueno el trabajo de ella, así que recomiendo que lo vengan a visitar. Y bueno, después tenemos un colectivo de gente, la mayoría es de Madryn, como Manuel Reyes, Lucía Pellegrini, Maite Nakach. Ellos vienen trabajando también hace mucho tiempo y bueno, es una muestra bastante completa porque van trabajando con distintas ramas del arte, donde bueno, vamos a encontrar desde dibujo, fotografía, instalación, así que es una muestra muy completa de estos chicos y bueno, es como siempre, es muy recomendable para las escuelas, para que vayan viendo los tipos de técnicas que se están utilizando. también tenemos que recordar que este museo está abierto a las escuelas, pueden venir con sus docentes, sus docentes de plástica, bueno, y a veces, bueno, por ahí cuando es necesario y por ahí a la escuela le interesa, nos contactamos con el artista para que se acerque hacia nosotros. Se viene el Patagonia Audiovisual, estamos esperando obra, estamos invitando a los realizadores locales, patagónicos exclusivamente, porque es una muestra patagónica, bueno, que envíen sus trabajos, se los pueden acercar hasta acá, hacia el museo, las bases están subidas a internet, tienen que meterse en Patagonia Audiovisual y bueno, ahí van a encontrar las bases con toda la información, así que los invitamos, tienen tiempo hasta el 20 de octubre para enviar los trabajos y la muestra va a ser del 9 al 13 de noviembre. Gracias por ver el video.